Estos operativos han tenido buenos resultados, hemos encontrado armas, droga, pues vamos a pedir de favor a los caballeros que bajen con sus mochilas para hacerles una revisión, si son tan amables por favor de bajar. Es así como el operativo Plan 3 implementa la seguridad y la tranquilidad en los usuarios del transporte público que viajan día con día a la Ciudad de México. Los operativos se están manejando en todo lo que es la ciudad, todas las salidas centrales de la ciudad. Para que viajes tranquilo, Seguridad Estatal, Municipal y Federal trabajan en conjunto mediante la revisión de pertenencias de hombres y mujeres pasajeros, ya sea en mochilas o bolsos incluyentes de su vestimenta. A 10 días de haber encontrado cuatro cadáveres de presuntos asaltantes en la carretera México-Toluca, la ciudadanía se muestra satisfecha con los métodos de seguridad empleados en el transporte público. Por su parte, choferes de autobuses sugieren realizarlos en diferentes horarios. Está bien que las hagan, pero desde mi punto de vista sería mejor que lo hicieran más en la tarde, en la noche, cuando hay más pasar. El punto de revisión de este operativo se realizó en la vialidad de Paseo Toyocan a la altura de Comunfort, trabajando así por la seguridad de los ciudadanos. Con imágenes de Miguel García, Aleli Rodríguez, Antena 125.